Si tu boca está tan suave, ¿qué te puedo decir? Si tu alma está contenta, ¿qué más puedo pedir? Si fue magia el conocerte, ¿qué más puedo soñar? Si lo tengo todo, tus besos, tu risa y tanto que adoro Tus suaves caricias, eres un tesoro de suave sonrisa, de dulce mirar Siento miedo que un día tú te canses de amarme, es una cruel obsesión Si en tu boca he dejado todas mis esperanzas de tenerte hasta el final No te marches mi vida, piensa bien que al dejarme no podré vivir más Estas son las palabras que grito siempre en mis sueños Y me hacen quererte más No te marches mi vida, piensa bien que al dejarme no podré vivir más No te marches mi vida, piensa bien que al dejarme no podré vivir más